En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis guitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 por inca y querida tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, bueno un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan, que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, bueno un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.